cual maneja Eduard, donde se van a hacer no solamente temas de limpieza, sino también temas de mantenimiento de todo lo que son las redes hidráulicas, lo que tiene que ver con las zonas verdes y obviamente el mantenimiento y la rueda de zonas hidráulicas. Importante que son 24 espacios en todo el departamento del Atlántico, incluida pues obviamente la plaza de la paz donde nos encontramos ahora, Barranquilla, hay escenarios en Tugará, Galapas, Soledad, Baranoa, Sabana Grande, Santo Tomás, Uciacudí, Sabana Larga, Luruaco, Repelón, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Suárez. Aquí vamos a ver a cómo es a beneficiar 15 municipios, pero pues obviamente la idea es que este es un proyecto el cual se irán incluyendo de todos aquellos espacios públicos que vamos a ir construyendo durante nuestro gran programa de cómo es de construcción y recuperación de espacios públicos. Si me ayudan le podemos mostrar a la gobernadora cuáles son esos espacios públicos en las diferentes zonas del departamento. Nos encontramos pues obviamente en la plaza de la paz, la plaza de uno, la etapa dos, lo que tiene que ver con el parque de Don Bosco en Rebolo, en Barranquilla, en Soledad tenemos el 24 noviembre. En Soledad tenemos el parque del Porvenir, adicionalmente también tenemos la plaza de Armas de Soledad. En Galapa tenemos el parque de la Bonga, mundo feliz en Galapa. En Baranoa tenemos el parque del Espejo de Agua, este parque de los espejos también le vamos a hacer un tema de iluminación en próximos días. En Sabana Grande el parque del Estadio, en Candelaria la Plaza de la Libertad, en Campo de la Cruz el Estadio también, en Santa Lucía la Plaza del Son de Negro, que fue una plaza que se entregó el año pasado, en Uciacurí la Plaza Julio Flores, que pues obviamente saben que alrededor de esa plaza está pues todo el tema relacionado con las artesanías y el museo. También tenemos el parque, el estadio en Luruaco, el parque lineal de Manatí, el centro de integración deportiva del municipio de Repelón, lo que tiene que ver también con la ampliación que se hizo en la plaza de Candelaria, la cancha de fútbol de Candelaria, el parque, la cancha de Molinero, la plaza de las Madres en Tubará, el centro de integración deportiva en Tubará también, la plaza central de Santo Tomás, el centro de integración deportiva en Manatí, el malecón de Santa Lucía, la plaza Bolívar de Santa Lucía. Estos son los 24 escenarios los cuales vamos a arrancar a hacerle temas de mantenimiento preventivo y correctivo. Cosas importantes, gobernadoras. Después de todo este tema de la pandemia, lo que la comunidad necesita es estos espacios públicos y unos espacios públicos de calidad y que estén conectados y que estén cortes a todas esas necesidades que tiene nuestra comunidad para poder disfrutar de estos espacios públicos. Cosas importantes, no es solamente que nuestros espacios públicos tengan personas que los limpien, sino que todas, todos los que hacemos uso del espacio público tenemos que tener la conciencia para mantenerlos limpios y agradables para que todos los podamos utilizar. Por eso es importante hoy que todas y todas las secretarías se incluyan en el mantenimiento de nuestros parques. Por eso nos acompaña siempre la Secretaría del Interior en temas de convivencia, bueno, nuestro gerente del proyecto de parques. Adicionalmente a esto le estamos haciendo también un llamado a la Secretaría de Educación para que a través de sus programas pues le transmitan a los niños y que ellos sean unos multiplicadores de poder hacer todo este mantenimiento y poder tener los espacios públicos en los espacios públicos que los atlanticenses nos merecemos. Bueno, muchas gracias gobernadora y bueno, y estoy atenta pues para para atender las diferentes preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Feliz de poder estar aquí en la Plaza de la Paz. Un escenario realmente hermoso para todos y por fin vamos a ver nuevamente las fuentes encendidas, pero sobre todo feliz de saber que a partir de hoy arrancó un plan para poder mantener y mejorar siempre nuestros espacios públicos. Mis antecesores, los gobernadores hicieron unas plazas, unos parques, unos escenarios deportivos hermosísimos en los municipios del Atlántico, pero todos sabemos que mantenerlos es muy costoso y además implica el compromiso de la comunidad. Y lo que queremos desde la gobernación es garantizar que estos espacios cada día estén más lindos, pero sobre todo lograr que las comunidades le den muy buen uso a estos espacios. Con una inversión superior a los dos mil ochocientos millones de pesos vamos a intervenir o a garantizar el mantenimiento de 24 espacios públicos. Uno de ellos es por supuesto esta hermosísima Plaza de la Paz que tiene dos etapas y que sin duda se convierte en uno de los lugares más hermosos de nuestra querida Barranquilla. Queremos agradecer de manera especial a nuestro gran aliado en todo este proceso que es la empresa de desarrollo urbano de Barranquilla, Eduar. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos están dando en este proyecto tan lindo para nosotros. Vamos a impactar 15 municipios. Pero adicional a esto, de la mano pues con nuestra supersecretaria Nuri Logreira de Infraestructura y ese equipo maravilloso que tiene con Maña Díaz, con Jorge Ávila, vamos a intervenir nuevos puntos en todo el departamento, en Barranquilla y en los 22 municipios. Y lo que queremos es que la comunidad realmente se conecte con nuestros espacios públicos. En pandemia todos tuvimos que cambiar nuestras formas de comunicarnos, el mundo se transformó, la forma de relacionarnos también cambia y sin duda hoy lo que más buscan los ciudadanos en el mundo entero son los espacios públicos. Está demostrado que lo que más reduce las probabilidades de contagio es precisamente estar en lugares donde podemos respirar el espacio ventilado, donde se puede respirar el aire puro y evitamos esas aglomeraciones. Entonces la invitación es a que cuidemos nuestros espacios públicos, que sigamos tan comprometidos como estamos hasta el momento. Realmente el comportamiento de los barranquilleros de los atlantiscenses ha sido ejemplar y por eso vemos que el primer pico se superó, la curva se aplanó, el número de contagiados diarios y el número de fallecidos diarios bajó considerablemente y el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos. El gran desafío hacia adelante es mantener baja la velocidad del contagio y la forma de lograrlo es manteniendo el distanciamiento social, usando tapabocas y lavándonos siempre las manos, pero también utilizando el espacio público, donde podemos encontrarnos con los vecinos, con la familia, con los amigos, guardando el distanciamiento social y respirando el aire puro. Entonces la invitación es a que nos acompañen en esta gran jornada de cuidado y mantenimiento de nuestras plazas, de nuestros parques, de nuestras canchas deportivas, que las comunidades nos conectemos con esos espacios públicos, que lo vivamos, que lo cuidemos, que le demos muy buen uso y que ahora Parque para la Gente, que es nuestro gran programa que viene en los próximos meses, para los próximos tres años, sea también un gran ejercicio de participación ciudadana, donde sea la gente, donde sea la gente la que decida qué es lo que quiere en su parque, cómo quiere su cancha, qué vocación deportiva necesita y entre todos nos cuidemos. Un abrazo grande a todos, gracias por seguirnos en este importante espacio y sobre todo en este momento donde estamos haciendo nuevamente el encendido de nuestras fuentes, que hay que decirlo y felicitar por supuesto a mi antecesor Eduardo Verano, que hizo una plaza hermosísima que hizo una plaza hermosísima que nos ha dejado unas fuentes, además que bailan al son de la música. Creo que esto es totalmente novedoso para Barranquilla y por eso los invitamos a que vengan a disfrutar de este hermoso espacio público. Gracias a todos y fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias gobernadora y precisamente hay muchas inquietudes que han surgido a lo largo de la transmisión. Queremos transmitirles cinco de las preguntas que nos han hecho a través de redes sociales. La primera es precisamente sobre el proceso de socialización. ¿Cómo será este proceso para que las comunidades y los atlanticenses se enteren de qué va a pasar en sus plazas y parques en cada municipio? Bueno, esta vez va a ser un poco diferente porque la pandemia nos ha obligado a reinventarnos. Por supuesto, la opinión, las sugerencias, las recomendaciones de los vecinos y los próximos usuarios de las plazas, parques y canchas deportivas será fundamental. Quienes definirán qué es lo que quieren de su parque, de su cancha deportiva, es la comunidad, es la gente y por eso desde ya estamos en un proceso de socialización. Sin embargo, las redes sociales serán fundamentales porque ya no podemos hacer esas reuniones tan numerosas que hacíamos cuando yo estuve como alcaldesa, que llegábamos a los barrios y llegaba al barrio completo. Ahora, por supuesto, van a ser semipresenciales, pero la virtualidad será fundamental. Es muy importante que cualquier inquietud que tengan, utilicen las redes de la Gobernación del Atlántico para manifestarnos cualquier observación, sugerencia, recomendación, porque para nosotros su opinión es muy importante. Muchas gracias, gobernadora. Bueno, los partidos de fútbol están un poquito limitados, pero que salen a montar bicicletas, que salen a hacer ejercicio, que salen a caminar, que salen a conversar con sus familiares, lo puedan hacer guardando el distanciamiento social y el lavado de las manos. Bueno, yo por lo menos ando todo el tiempo con este frasco de alcohol, ya que no siempre tengo un baño cerca donde me pueda lavar las manos, pero sí es importante que por nada bajemos la guardia y siempre sepamos que esas tres medidas, distanciamiento, tapabocas y lavado de manos, resultan fundamentales para mantener bajo la velocidad del contagio. Y en los parques y plazas, eso es lo que esperamos de nuestra gente. Muchas gracias, gobernadora. Y esta pregunta es para nuestra secretaria de infraestructura. Son algunos atlanticenses que subieron a la transmisión un poco tarde. Quieren que le repitan cuáles son las plazas y los puntos que van a ser intervenidos en el departamento. Bueno, en Barranquilla, digamos que nuestra gran intervención es precisamente el lugar donde nos encontramos en este momento, que es Plaza de la Paz. Fase 1 y Fase 2. Tenemos también el Parque Don Bosco en Revolve. En Soledad tenemos la Plaza de Armas de Soledad y tenemos el Parque El Porvenir de Soledad. Tenemos el Parque La Bonga en Mundo Feliz Galapa. El Parque Los Espejos de Agua en Baranoa. Parque Estadio en Sabana Grande. La Plaza de la Libertad Candelaria. Campo del Estadio en Campo de la Cruz. Plaza Son de Negros en Santa Lucía. La Plaza de Julio Flores. El Parque Estadio en Luruaco. El Parque Lineal de Manatín. El Centro de Integración Deportivo en Repelón. La Plaza de Candelaria. La Cancha de Fútbol de Candelaria. La Cancha de Fútbol del Corregimiento de Molineros. La Plaza de las Madres en Tubará. El Centro de Integración Deportivo de Tubará también. La Plaza de Santo Tomás. El Centro Deportivo de Integración del Municipio de Manatí. El Malecón de Santa Lucía. Y la Plaza de Bolívar de Santa Lucía también. Estamos hablando de 24 espacios públicos. Los cuales vamos a seguir manteniendo para el disfrute de toda la comunidad. Muchas gracias, secretario. Y para finalizar una última pregunta y es precisamente, es a usted asociada con estas plazas. Preguntan los tiempos, los cronogramas. ¿Cuándo empezarían? ¿En qué consisten estas horas de mantenimiento que la gente va a poder apreciar y disfrutar en los parques y plazas y espacios públicos del departamento? Bueno, el plazo de esto es, digamos que va a ser permanente inicialmente, pues serán estos primeros tres meses. Pero todo lo que tiene que ver con mantenimiento lo vamos a hacer de carácter permanente. ¿Cuándo empieza? Ya empezó. Y precisamente el día de hoy estamos de una manera simbólica con la gobernadora para prender la fuente de manera simbólica, dando, digamos que una instrucción de que ya todo el tema de la posibilidad de utilizar los espacios públicos están dispuestos para toda la comunidad. Entonces, hoy es un día en el cual, de una manera simbólica, vamos a decirle a todos los atlanticenses que esas plazas y parques están a su disposición, están limpios y mantenidos para su disfrute. Precisamente pedimos al equipo logístico a retirar y vamos a encender como acto simbólico la fuente de la Plaza de la Paz. A la una, a las dos y a las tres. Gracias. 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 Gracias.